Barlovento, barlovento, tierra ardiente de tambor. Barlovento, barlovento, tierra ardiente de tambor. Tierra de las pulinas y negras minas, me llenan de fiesta, tu cintura aprieta. Al sol de la corredonda y el tiquitante sobre la mirada. Al sol de la corredonda y el tiquitante sobre la mirada. Al sol de supe como el cuerpo, la barloventa y el cuento camina. Al sol de supe como el taquí, la barloventa y el tiquitante sobre la mirada. Que vengan los coluqueros para el baile de San Juan. Que vengan los coluqueros para el baile de San Juan. Que la vida está temblada para sonar. Al sol de la corredonda y el tiquitante sobre la mirada. Al sol de la corredonda y el tiquitante sobre la mirada. Barlovento, barlovento, tierra ardiente de tambor. Barlovento, barlovento, tierra ardiente de tambor. Tierra de los fríos y la fiesta, tu cintura aprieta. Al sol de la corredonda y el tiquitante sobre la mirada. Al sol de la corredonda y el tiquitante sobre la mirada. Sabroso que mueve el cuerpo, la barloventa y el tiquitante sobre la mirada. Sabroso que suene el taquí, taquí, taquí sobre la mirada. Que vengan los coluqueros para el baile de San Juan. Que vengan los coluqueros para el baile de San Juan. Y al sol de la corredonda y el tiquitante sobre la mirada. Y al sol de la corredonda y el tiquitante sobre la mirada. ¡Suscríbete al canal!